Si no me confundo... Bueno, más o menos. Aquí hay una subida de un kilómetro y medio más o menos. Esta que va recto es la que sube a Fonfría y a la derecha es la que voy a coger yo que va al azul. Bueno, seguimos avanzando por aquí. La verdad es que hay unos desniveles considerables. Bueno, ese es el montón de trigo, creo, ¿no? Ese de ahí. Todavía está la luna. Lo había hecho relativamente fresco por la noche. La verdad es que dan ganas de retomar el camino de Santiago, ¿eh? Son estos rollos. Ahí está Balsaín, ahí debajo. La pradera Balsaín. Skyline de Peñalara. Reventón. Malagosto. Segovia allí. No sé cómo se verá con esta cámara. Se ve la catedral. Pequeñito de Segovia, ¿eh? ¿Cómo sería en la Edad Media? O en la Edad Moderna. Y Castilla, ¿no? La fuerza de Castilla. La catedral ahí. De Segovia. Bueno, por fin he conseguido situarme aquí con el Wikiloc este, que siempre hago un lío. Y tengo que ir por aquí. Y luego acercarme para acá. Porque el azut creo que es una cosa de estas, ¿no? Sí, este es el azut. Este es el azut. Este es el azut. Y yo estoy aquí. Tengo que ir por aquí y luego coger a la derecha. Pero yo juro ya que ya he cogido esa desviación, no sé. Bueno, vamos viendo ahora tranquilamente por aquí. Bueno. Seguimos avanzando. Aquí está uno de los monolitos que hay, que es uno que pone Puerta de Santillana. Así que, vamos para allá. Y la idea, ya digo, es hacer un círculo y luego volver por Revenga. O sea, sería un poco hacer así. Hacer así, llegar al azut, que está ahí. Revenga y volver a Segovia. Ahí está Segovia, ¿no? Allí está Segovia, joder. Volver a Segovia, haciendo este círculo. Esa es un poco la idea. Impresionante, eh. Incluso en julio, en verano, aquí. Pero impresionante la Sierra de Guadarrama, eh. No son los Pirineos, no son los Alpes. No es ni siquiera la Cantábrica, los picos de Europa, pero vamos. Tiene su encanto, sí. Y mucho. Bueno, hay un momento, como esta es una ruta de senderismo, hay un momento que te desvías y te metes monte a través. Y aquí estoy, en mitad del monte. Además se me ha roto una alforja. Pero es que llevo aquí un quintal de peso. Y bueno, el caso es que estoy cerquita, porque yo soy el punto azul y el punto amarillo es el azul. O sea que cerquita estoy. O menos mal que llevaba la brújula esta, porque si no, no llegó aquí ni harto vino aún. Pero aquí ni harto vino. Bueno. Por este lado, por el otro lado, por la venga es mucho más fácil. De hecho, creo que ahora esta está finalizada. Bueno. He tenido que cambiar de ruta porque esa ponía que el azul era simplemente una de esas de agua. Me he cogido esta. Esta sí parece que está bien. Y tengo que ir ahora por aquí hasta el punto de ese verde. Metiéndome aquí por los pinares. Que yo creo que sí. Este va a ser el río que baja por ahí que suena. Un río que baja por ahí. Es otro. Este que he visto antes ser un afluente. De hecho estaba vacío. No tenía agua. Y va a ser ahí. Va a ser ahí casi seguro. Así que voy a avanzar por aquí. Cada vez que pienso que estoy al lado, de hecho estoy al lado. Pero esto se complica. Es que complica, pero vamos. Bastante. Ya te digo, aquí te sale un jabalí de cara normalmente es córreo. Pero cuando te sale uno de morros... A ver qué haces. La pinta más lugres que tiene. ¿Qué tiene esto aquí? Bueno, 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 bueno. Un arbolito que me ha acabado. Tengo la alforja esta que se me va a caer. Se ha roto el enganche. Va totalmente suelta. Se ha echado para adelante. Tenía que ir para atrás como la otra. Me va pegando en el talón. Pero bueno. Ya puestos. Qué bien huele. Bueno, pues el famoso azut. O famoso que no lo conoce casi nadie, ¿no? Pero bueno. Del acueducto de Segovia, del río Frío. Que es como se llama el río. Bueno, el río este es el río Revenga, creo. Pero luego va el río... Canaliza las aguas del río Frío. Como digo... Lo que se ve aquí de época romana ya queda muy poco. Queda sobre todo del 18. Y luego posterior, ¿no? Del 18, por ejemplo, época de Felipe V queda ese monolito de ahí. Y algún otro que está medio enterrado. Por ahí. Luego, bueno, ese es el hito que te va señalando. Estos hitos te van señalando... Indicando hasta que llegas el azut que está indicado ahí, ¿no? El origen de origen es eso de ahí. Eso de ahí. Bueno, voy a intentar pasar yo por aquí. Para sacar una foto ahí delante. Y luego ya habrá que irse. Voy a ir por Revenga. Y luego me iré hasta Segovia. Y de Segovia subiré a Balsaín. Y no sé si tirar directamente para Cercedilla o... A ver, yo creo que no. Bueno, ya que vamos a ver qué hago. Bueno, pues nada más. Este es el monolito que decía. Que es de poca borbónica seguro, vamos. Yo creo que... Recuerdo la otra vez que vine por Revenga. Ahora no sé muy bien qué pondré ahí. Pero parece que es el escudo, ¿no? El escudo de Castilla. Vamos a ver. Hostia. Qué fresquito es el agua. Sí, este es el escudo de España, ¿no? Con Castilla y León. Más o menos. Sí. Esto está medio salvaje. Normalmente está... Bueno, yo también vendía en una fecha que no salía verano. Y estaba más adecentado. Este es el indicador que han puesto aquí de que esto es el azul, como decía antes, porque lo han marcado con una serie de hitos. Y este es el principal, ¿no? Que marca aquí. Pues que este es el número uno, ¿no? La captación principal, el origen del azul, ¿no? Del agoducto. Ah, está fatal. Está salvaje. Ay. Y bueno, pues aquí empieza el agoducto, el azul, la canalización, justamente aquí, en este punto. Ahí se abre una arqueta y ahí empieza. Aquí en plena sierra de Guadarrama, cerquita de la Mujer Muerta y del montón de trigo que está ahí arriba. Un montón de trigo, yo creo. Y bueno, pues desde aquí se canalizaba hasta Segovia. Hasta el famoso agoducto que todos conocemos de Segovia. Y que se mantiene y se conserva también. Desde luego en bicicleta a lo mejor es o por Revenga, por el pantano, o bien por Balsaín, pero coger la pista y no desviarse como me he desviado yo. Por senderos, porque es una locura. Por senderos es bajar por el monte de este campo otra vez. Bueno, al final termina llegando a cualquier sitio, ¿no? No es plan, yo me he abrasado todas las piernas aquí con malezas y demás. Bueno. Pues poco más. Poco más del azul de Segovia. Tienen ganas de bañarse aquí, vamos. Aquí hace fresquito, ¿eh? Y eso que son pinos, como dice Germán, que no son... que no son hallas. Pero se notan fresquitos, ¿eh? Aquí un baño, bueno... Aquí casi te cubre. De hecho no sé si meterme en un momento dado, vamos. Que se active la sangre un poco, ¿no? Bueno. Pues nada más. Y nada menos. Bueno, estamos bajando ahora hacia Revenga, hacia el pantano, para volver por el otro sitio, pasando por Segovia. Bajamos por una especie de senda, pero muy salvaje. Una senda muy salvaje, pero bueno. Parece que está indicado, ahí veo como unos hitos ahí al fondo que indican que por aquí se va el azul. Bueno, me voy a tirar un poquillo más. Bueno, sigo por aquí hacia el embalse este de Revenga, que no me acordará como se llama el embalse. Y la verdad es que la senda es una senda muy poco definida, ¿eh? Tiene tramos que escampa a través. Y luego la salida por aquí, joder, tiene tramos bonitos, pero que vamos, que son para andar en bici jodidos, ¿no? Porque esto aquí, bueno, sí, lo puedes subir, pero echas el hígado y tampoco merece la pena, ¿no? Pero bueno, me está gustando, ¿no? De la azul para acá yo ya no recordaba esto cuando estuve por aquí. Está chulo, está chulo. Bueno, este es el pantano de Revenga. Ya he salido de la carretera. El azul se coge justo ahí. Nada más gira esa curva. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esta es la iglesia de Revenga. Aquí se supone que estaba, no sé si está todavía, la Virgen de los Remedios, que estaba arriba, en la Casa de Raso, en el primitivo camino de Segovia, que pasaba por Baisaín, en lo que era la Casa de Postas, ¿no?, de Felipe II. Allá había una ermita al lado de la Casa de Raso, y esa ermita tenía una advocación que era la Virgen de los Remedios, y la Virgen, cuando aquello se desmanteló, la bajaron aquí a Revenga. Esta es la iglesia de Revenga. Vamos a ver si hay algo por aquí o no. Supongo que no está la cura, pero bueno, puedo intentarlo. Pronto. Pronto.